Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos todos los jueves a las 4 de la tarde, hora de Colombia, con el apoyo de SENA, del CEIPA Business School, del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y de CONFAMA, entidades que apoyan el emprendimiento en nuestro país. Voy a entrar en diálogo con Gustavo Escobar Osmares, que es un buen amigo, además compartimos la pasión por la magia, que también nos encanta. Gustavo tiene una compañía que se llama Osmares y justamente trabaja en todo lo que tenga que ver con construcción virtual, todo ese tema de la tecnología, inclusive cuarta revolución industrial, aplicada al sector de la arquitectura, el diseño, la construcción, es un tema bien interesante que lo he podido oír de cerca, es una empresa muy linda y muy innovadora. Gustavo, bienvenido a esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, hay un primer aprendizaje que usted nos dice, y es que cuando empezó a trabajar como emprendedor, tuvo que romper unos paradigmas. ¿Cómo fue eso? Sí, básicamente varios paradigmas. El uno tiene que ver con el tema del trabajo colaborativo, entonces tener la experiencia de trabajar con personas desde diferentes partes del mundo, en todo lo de construcción virtual. Y lo otro tiene que ver con lo relacionado con costos y tiempos en los procesos constructivos, que regularmente se cree que un proyecto sale más costoso de lo presupuestado o que se demora más del tiempo del programado. Y esto no es cierto, o sea, justamente utilizando todas estas tecnologías BIN, poder uno prever con mayor exactitud cuánto va a ser el costo final de la obra y la duración de la misma. Entonces es un paradigma interesante de romper. Bueno, usted mencionaba el tema de los costos. ¿Hay un aprendizaje de ustedes también que es en qué tan costoso es invertir en tecnología? Bueno, en realidad es, hoy en día se tienen muchas herramientas, primero para el conocimiento y luego para el trabajo. O sea, tenemos herramientas en internet, el conocimiento está a la palma de la mano, está a un clic. Y los costos en cuanto a tecnologías también vemos que hay aplicaciones que son gratuitas, software, software gratuitos, en el cual se puede involucrar cualquier persona. Hemos tenido la experiencia de trabajar con clientes y con maestros de obra que no sabían ni siquiera manejar un mouse. Y en muy corto tiempo, pues han logrado hacerlo. O sea, que está para el que lo quiera hacer. ¿Cómo ha incorporado la pasión suya, que es la magia, al mundo empresarial y a lo que usted hace profesionalmente? Bueno, básicamente en todos los niveles de magia he estado manejando siempre el tema de la emoción, de superar las expectativas del cliente. Lo que la persona espera, tenemos que hacer algo mucho más. Y es lo mismo que aplicamos tanto en las tecnologías BIM como en el trabajo y las presentaciones en general. ¿Se necesita ser mago para ser empresario también, no? Un poquito. Yo creo que todos tenemos algo de eso, de la pasión. Bueno, Gustavo, mirando a esta cámara aquí de frente nos va a decir por qué hacer negocios, por qué contratar a Osmares, la gente que está en Cali. Bueno, básicamente porque el tema es que podemos hacer proyectos totalmente integrados, las diferentes disciplinas. En un solo proyecto y la calidad del trabajo. Y por supuesto la pasión por lo que hacemos. Finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para Luisa Fernanda Cadavid, que es nuestra experta invitada de hoy? Bueno, yo te preguntaría lo relacionado con la flexibilización de la nueva legislación laboral. ¿Qué opinas del trabajo por horas que es tan necesario y indispensable en trabajo colaborativo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Antes de que se me vaya, mire, sistemas de innovación, esto lo aplica para su empresa. Creemos que las grandes empresas del Valle del Cauca pueden salir de lo convencional para ser más rentables y no morir en el intento. La Cámara de Comercio de Cali les reta para que se inscriban al programa Sistema de Innovación para que sus equipos fortalezcan sus capacidades en innovación disruptiva y de manera permanente. El correo es sistemas innovación arroba ccc, o sea, cámara de comercio de cali punto org punto co y esa convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre. Osmar, ¿le gusta ver buenos videos? Sí, por supuesto. Bueno, yo lo voy a invitar a que veamos un video que nos envía la Cámara de Comercio de Cali. Ellos nos presentan rocasfaltos. Vamos a ver de qué se trata.